Fue una reunión convocada donde decidimos ya ampliarla, no solo el Consejo Deliberante, sino los otros actores que tienen que ver con la seguridad vial, porque realmente la problemática vial de San Rafael nos preocupa, es la que engrosa la estadística de la provincia, y tenemos que trabajar en conjunto. Ya nos sirven acciones aisladas, tenemos que apoyar los controles de la policía y organizar campañas de concientización. Concretamente, hemos decidido tener reuniones con jueces viales para ver cómo están resolviendo los distintos casos que llegan a sus estrados. La semana que viene vamos a tener una charla para adolescentes, que la van a dar especialistas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la vamos a tener acá en San Rafael, ya está fijada para ese día, falta coordinar con la Dirección General de Escuelas, es una charla que está destinada a los jóvenes que están por aspirar a la licencia de conducir. Y después seguir estando en la calle, estando en la calle con los folletos de la campaña provincial de seguridad vial, acompañando a la policía, pero sumando, como ya veníamos haciendo, a las escuelas, a la Cruz Roja, a la municipalidad, que también tiene injerencia y que quiere trabajar en forma coordinada con nosotros. Bueno, lo que veníamos haciendo, duplicar los esfuerzos y agudizar el ingenio para bajar la tasa de mortalidad en San Rafael y los accidentes en sí. También decir que el sanrafalino hoy maneja mal, no maneja bien, y debemos hacerle saber que tiene que tener cuidado, no solo por su vida, sino también por las vidas de las personas que están en la calle. Más allá de lo que hoy nos dice la estadística, que es un número alto, pero para mí, sigo diciendo, el dato relevante no son los números muertos, el dato relevante es que se pierden vidas por una causa perfectamente evitable. Sabemos que los conductores, si manejan sin estar bajo los efectos del alcohol, si no usan el celular mientras manejan, si usan el cinturón, si respetan las velocidades máximas, estas causas se evitan. No habría tanto accidente ni tantos muertos. Entonces, bueno, en eso también tenemos que hacer mucho hincapié.